Buenas tardes. Hoy les vamos a mostrar cómo cambiar las lamparitas de la parte trasera del Agile. En este caso el de ese. Les digo que está pre-desarmado todo para adelantar el video. Quitamos la tapa trasera. Vamos a ver que hay dos tuercas sosteniendo todo lo que es la valilla o el artefacto que soporta las lámparas. Vamos a ayudar con una pinza. Una vez quitados los tornillos nos disponemos a sacar el artefacto. Desconectamos la ficha. Nos sostienen cuatro tornillos del tipo Philip. Tenemos la luz de... Son... Lámparas doble. La de stop. Igualiza. P21. 5W. 21W y 5W. Además... son de 21W. Tienen una posición de colocación. 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 Prendiendo la lua de posición. Frena. Marcha atrás. Y valice. Hemos terminado.